¿Qué tal? Los saludo nuevamente. Estoy aquí con mi invitada Marta Liliana Suárez. También está descrestada con lo que acabamos de ver con Toni Camo. Ella es directora de la Agencia Nacional del Espectro, conocida como ANE. ¿Por qué quién de nosotros no ha prendido un televisor, una radio o un teléfono celular? Pero nos hemos detenido a pensar cómo sucede esto y qué tiene que ver el espectro. Empecemos por esa pregunta. Claro, el espectro radioeléctrico es, nos podemos imaginar, como la autopista por la cual transitan todas las comunicaciones inalámbricas. El espectro es algo que no vemos, que no percibimos, pero que todos utilizamos en nuestro día a día. ¿Cómo se maneja y quién lo delimita a nivel nacional e internacional? Bueno, a nivel nacional existe la Agencia Nacional del Espectro. Es la directora de la agencia y nosotros nos encargamos de la gestión, planeación, atribución, vigilancia y control del uso del espectro. Y a nivel internacional, digamos que lo que permite la propagación de las telecomunicaciones son las ondas y ellas no se detienen en las fronteras. Entonces requerimos trabajar con todos los demás países para armonizar el uso de las frecuencias y la entidad que coordina eso es la UIT, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Vamos a preguntas básicas como las que podría tener la gente en la casa. ¿Cómo hacemos para que esas ondas no creen interferencia entre una radio y una televisión? ¿Qué diferencia hay entre las bandas? Nos podemos imaginar, como les decía hace un momento, la autopista. De la misma manera que cuando los carros van por una autopista hay carriles diferentes, hay semáforos, hay policías de tránsito. Nosotros hacemos esto con las ondas y con las señales inalámbricas. Nosotros nos encargamos de que cada servicio de comunicaciones tenga su propio carril. Algunos necesitan más ancho de banda, otros necesitan menos ancho de banda, pero buscamos que cada uno tenga según sus necesidades. ¿Qué significa el ancho de banda o menos ancho de banda para que la gente lo entienda en la casa? Porque en muchos servicios ofrecen un ancho de banda y la gente realmente no entiende qué significa. Si hacemos la analogía con la autopista, cuando se tiene gran ancho de banda es como si tuviera el carril más amplio. Entonces a la hora de enviar datos, de enviar información, es tener la mejor condición para poder enviar todos esos datos. A nivel internacional, ¿cómo podría afectar la interferencia? ¿Cómo hacen ustedes un control riguroso? Sí, bueno, los usos, como hablamos hace un momento, de todos los diferentes servicios. Por ejemplo, tenemos las comunicaciones aeronáuticas, las comunicaciones marítimas. Entonces estos servicios en particular utilizan bandas de frecuencia, se llaman más bajas, pero pueden llegar a zonas mucho, mucho más lejanas. Entonces nosotros tenemos como unos procedimientos que tenemos que conocer en detalle para podernos poner de acuerdo con los demás países sobre cómo van a funcionar cada uno de los servicios. Y permítame contarle, Claudia, es muy importante, por ejemplo, en las comunicaciones aeronáuticas. Si no hay una adecuada gestión del espectro, puede pasar que cuando un avión está llegando al aeropuerto y el piloto está tratando de informar y de tener toda la información necesaria, si no se maneja eso adecuadamente, pueden haber errores y pueden haber vías que se afectan. Claro, o sea, una comunicación errada. Ha pasado, que llegan emisoras, cuando hay emisoras clandestinas, entonces llegan señales de emisoras en vez de que el piloto pueda comunicarse. Eso es muy grave y por eso esa es la razón de ser. Eso es un ejemplo sencillo, pero es la razón de ser de que haya una agencia que coordine esto. Sáqueme de una duda, ¿sí es peligroso estar hablando por teléfono, por ejemplo, en un avión a la hora del decolaje, a la hora del despegue, o es un mito? Pues esas son medidas de precaución. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que se busca ahí es que haya la menor cantidad de riesgo, o sea, que haya el menor riesgo posible. Entonces, ahora afortunadamente los teléfonos tienen modo avión en el cual no se están enviando ninguna señal en ninguna frecuencia y pues simplemente se minimiza este riesgo. Recientemente escuchábamos una noticia de que en ciertas zonas, por lo menos aquí en Bogotá, había bloqueos de las señales. ¿Quién hace esos bloqueos? O sea, ¿quiénes son los hackers de ustedes? Pues a la larga no es de nosotros, es de todos los usuarios de los servicios móviles. Han habido empresas o personas que compran dispositivos porque están en el mercado. Realmente es algo que se puede comprar. Lo que está mal es comprarlos e instalarlos cuando no se es un operador móvil o no se tiene un permiso, porque estos equipos que supuestamente van a mejorar la calidad de la señal de algunos usuarios, lo que hacen es afectar a todos alrededor. Hay dos tipos de dispositivos, los amplificadores o los bloqueadores. Desafortunadamente las personas que lo han instalado, pues, han afectado a otros usuarios en las zonas aledañas y han sido sujetos a sanciones que hemos tenido que imponer de parte de la Agencia Nacional del Espectro. Entonces el mensaje es, por favor, no crean que al comprar estos dispositivos están haciendo algo bien, porque al contrario, van a ser multados y van a ser sancionados. ¿Los espectros los podríamos comparar con zonas, digamos, con recursos naturales? Colombia es rica en recursos naturales, o sea, Colombia es rica en un ambiente apto para este espectro, a diferencia de otros países o no se maneja de la misma forma? No, en realidad no es así. El espectro, hay un espectro muy grande que es el electromagnético y hay un conjunto más pequeño que es el espectro radioeléctrico. El radioeléctrico es el que nos permite las comunicaciones inalámbricas. Entonces ahí está la televisión, está los aparaticos para el control remoto del televisor, las que permiten abrir el carro, las redes Wi-Fi. O sea, hay cantidad de usos de espectro radioeléctrico que todos tenemos en nuestro día a día, pero esas mismas frecuencias que se pueden utilizar en Colombia se pueden utilizar en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, no nos habíamos detenido a pensar en esa posibilidad, en cómo funciona el control del carro, para abrir el carro, para quitar la alarma. Todo lo que sea comunicación inalámbrica involucra el uso del espectro y eso es muy importante porque el espectro nos pertenece a todos los colombianos. Entonces, si no se maneja adecuadamente puede ser un caos, nada podría funcionar, entonces es muy importante delimitarlo. Cada día vemos menos cables en los apartamentos, en los edificios. Entonces, ¿cómo sucede esto? Hablemos de ese sistema inalámbrico que ahora se está usando también. Y esas son las tendencias, van a seguir habiendo cada vez menos y menos cables. Es una tecnología más. Hay diferentes tecnologías, está todo lo que es fibra óptica, tecnologías cableadas o tecnologías inalámbricas. Digamos, por ejemplo, las redes Wi-Fi cada vez se están optimizando más y a futuro vendrán incluso cosas mejores. Nosotros lo que nos encargamos es de gestionar que existan las bandas de frecuencia, que exista la disponibilidad de espectro y definir los parámetros técnicos para que todos los usos o aplicaciones que puedan tenerse del espectro sean las adecuadas. ¿Cuánto cumple la agencia? La agencia acaba de cumplir seis años. Somos una agencia relativamente joven. ¿Dependen del gobierno directamente? Sí, nosotros somos entidad adscrita al Ministerio TIC y fuimos creados por la Ley 1341 en el año 2009. ¡Gracias!